En este video te diré todo lo que tienes que saber sobre The Metal Fest Este nuevo festival que llega a la Ciudad de México Así que si no te quieres perder nada, quédate porque comenzamos The Metal Fest, todo sobre este nuevo festival que llegará a la Ciudad de México Que por cierto lo encabeza la banda de Trash Metal Androxy Se llevará a cabo el sábado 13 de abril del 2024 en el velódromo olímpico El género del metal cuenta con una base de fans bastante grande en México Por lo que en los últimos 5 años al menos ha crecido la oferta de shows Principalmente en los festivales De esta manera la industria del entretenimiento ha acercado a los fans mexicanos Bandas y artistas que en otro tiempo era muy complicado verlos en vivo Bajo la batuta de los creadores del México Metal Fest en Monterrey Cacique Entertainment se dio a conocer una gran noticia para la comunidad Metalhead del centro del país Y es que surge un nuevo festival en la Ciudad de México O sea The Metal Fest Que en este 2024 se realizará su primera edición La cual ostentará alguno de los actos más aclamados y esperados por el público mexicano El cartel actualmente lo encabeza Androx, la leyenda del Trash y Grove Quienes cuentan con una trayectoria de 4 décadas Y a su vez bandas de la talla de Overkill, Amorphis, Dead Angel y Necrophobic Confirmarán la alineación de este masivo recital y más bandas por anunciar Temeral Fest se llevará a cabo el sábado 13 de abril del 2024 en el Velódromo Olímpico Recinto en la Ciudad de México que en los últimos años se ha convertido en uno de los preferidos del público Debido a su ubicación y amplitud El cual tras su remodelación tiene una capacidad para albergar hasta 18 mil asistentes Creemos fervientemente que merecemos un festival digno en Ciudad de México Por ello a partir de 2024 ampliamos nuestros horizontes para llevarles a sus bandas favoritos con la mejor producción Señaló la organización del evento en redes sociales Boletos y precios Bueno, las entradas estuvieron a la venta a partir del 8 de diciembre a través del sistema Boletia Y en los puntos de venta oficiales que próximamente serán anunciados Y bueno, a continuación te comparto los precios por si tú estás interesado en asistir a este nuevo festival en Ciudad de México Grada VIP, 3 mil pesos Grada General, 1 mil 500 pesos Preferente True, 1 mil 900 pesos Preferente Fase 1, 2 mil 100 pesos General True, 900 pesos Y General 1, 1 mil 100 pesos Y así es bandita del México Metal Fest Parece que cambia su ubicación ahora a la Ciudad de México Después de 7 ediciones creo Y para la gente de Monterrey no se preocupen Ya que recordemos que existe un festival en esa zona del país con buenas propuestas musicales Y así es, estoy hablando del Monterrey, Meral Fest Yo creo que tal vez ese pudo haber sido otro motivo por el cual el festival se cambió de sede Para no hacerle competencia al otro Aunque realmente no sé si aún sigue activo este festival La verdad es que estoy un poco desconectado de él Si alguien sabe por favor déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Pero si es así, pudo haber sido un motivo más para cambiar la ubicación del festival Y bueno, ahora falta esperar a ver qué tal le va a ir al festival Hell and Heaven después de este movimiento Ya que recordemos que ese festival actualmente no ha tenido, pues bueno, muy buena reputación que digamos Y claro, también yo creo que son organizadores y empresas diferentes quienes movieron el México Metal Fest de Ciudad Dudo mucho que sean los mismos, pero pues a ver qué tal Lo que sí me está gustando mucho de esto es que efectivamente el público mexicano Nos están trayendo muchas propuestas musicales que antes eran muy complicadas de escuchar en vivo Por lo menos aquí en nuestro país Y cuéntame, ¿tú asistirías a este nuevo festival? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Bandita, llegamos al final de este video Si les gustó o los pude ayudar en algo, los invito a que me apoyen dejando un like, una suscripción o compartiendo el video Crean que todas esas cosas me ayudan muchísimo ya que estos videos sí me cuestan algo realizarlos Y recuerden que también encuentran mis redes sociales, mi música y mi mercancía oficial aquí en la parte de la descripción Por si también gustan apoyarme de esa manera Bandita, yo paso a retirarme, yo soy Bray Max y nos vemos en la próxima Chau Bandita, recuerden que tengo una tienda de playeras y artículos de rock en Facebook e Instagram como TepaRock Y de la misma manera Bandita, pueden apoyarme adquiriendo mi propia mercancía en mi tienda de Instagram Los links están aquí abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!